Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien en esta que es la sexta y última entrega acerca de la terminología médica. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Puzarico Alcón, yo seré el expositor. El día de hoy, este es el proyecto Guiamet. ¡Comenzamos! Quemosis, edema de la conjuntiva ocular. Queratitis, inflamación de la córnea. Queratoconjuntivitis, inflamación de la córnea y la conjuntiva. En la queratoconjuntivitis zica existe falta de lágrimas. Rectorragia hematoquesia o colorragia, defecación con sangre fresca. Regurgitación, retorno espontáneo de contenido gástrico hacia la boca o faringe, no precedido ni acompañado de náuseas. Respiración de Jane's Stock Alteración del ritmo respiratorio en que se alternan periodos de apnea con periodos en que la ventilación aumenta paulatinamente a un máximo para luego de crecer y terminar en una nueva apnea. Respiración paradójica. Es un tipo de respiración que se ve en cuadros de insuficiencia respiratoria en que el abdomen se deprime en cada inspiración debido a que el diafragma no se está contrayendo. Rinitis, inflamación de la mucosa de las fosas nasales. Rinorrea, salida de abundantes mocos o secreción acuosa por la nariz. Roncha, zona de edema de la piel, de extensión variable, de bordes netos, habitualmente muy pruriginosa, tal como se ve en las urticarias. Roncus, son ruidos continuos de baja frecuencia, como ronquidos, se producen cuando existe obstrucción de las vías aéreas. Sibilancias, son ruidos continuos de alta frecuencia, como silbidos, generalmente múltiples, se producen cuando existe obstrucción de las vías aéreas. Son frecuentes de escuchar en pacientes asmáticos descompensados. Signo de Babinski, corresponde a una extensión dorsal del ortejo mayor que puede asociarse a una separación en abanico de los demás dedos del pie, cuando se estimula el borde externo de la planta desde abajo hacia arriba. Es característico de lesión de la vía piramidal. Signo de Coolen, coloración azulada que puede aparecer en la región periumbilical en hemorragias peridoneales, ejemplo, en embarazo tubario roto o en pancreatitis agudas necrohemorrágicas. Signo de Grave, condición que se observa en algunos hipertiroidismos en los que al mirar el paciente el dedo del examinador mientras lo desplaza de arriba hacia abajo, la esclera del ojo queda al cubierto por sobre el borde superior del iris. Signo, manifestación objetiva de una enfermedad que puede ser constatada en el examen físico, ejemplo, esplenomegalia o soplo de insuficiencia mitral. Síndrome de Claude, Bernard o Horner. Tosis palpebral, miosis, anidrosis y enophtalmo por compromiso de ganglios simpáticos cervicales y torácicos altos, lo que más frecuentemente se presenta tosis y la miosis. Síndrome de Reinault. Crisis de palidez, seguida de cianosis y luego rubicundez, que se presenta en los dedos de la mano, frecuentemente desencadenado por el frío. Síndrome. Conjunto de síntomas y signos que se relacionan entre sí en determinadas enfermedades, por ejemplo, el síndrome ictérico o el síndrome anémico. Singulto. Corresponde al hipo. Síntoma. Manifestación de una alteración orgánica o funcional que solo es capaz de apreciar el paciente, ejemplo, el dolor. Situs inverso. Anormalidad en la que existe una inversión de las vísceras, de modo que el corazón y el estómago se ubican al lado derecho y el hígado en el lado izquierdo. Soplo, tubario o respiración soplante. Auscultación de los ruidos tracheobronquiales en la superficie del tórax debido a condensación pulmonar con bronquios permeables. Sopor. El paciente impresiona estar durmiendo. Si al estimularlo despierta pero no llega a la lucidez y actúa como si estuviera obnubilado, respondiendo escasamente preguntas simples, se trata de un sopor superficial. Al dejarlo tranquilo, el paciente vuelve a dormirse. Si es necesario aplicar estímulos dolorosos para lograr que abra los ojos o mueva las extremidades, se trata de un sopor profundo. Telangiectasia. Dilatación de pequeños vasos sanguíneos visibles a ojo desnudo. Telarquia. Aparición de los primeros signos de desarrollo mamario. Tenesma. Deseo de seguir evacuando o de tener micciones, aunque ya se haya eliminado todo el contenido. Tinnitus. Zumbido de los oídos. Tiraje. Retracción del hueco supra y external con cada inspiración en cuadros de obstrucción de las vías aéreas. Tofos. Nódulos por depósito de cristales de ácido úrico en la dermis y tejido subcutáneo, que puede ocurrir en pacientes con la gota. Tonsilolito. Cálculo o concreción en una amígdala. Trombosis. Formación de un coágulo en el lumen de un vaso, ejemplo, flebotrombosis. Úlcera. Solución de continuidad que compromete la dermis y los tejidos profundos. Su reparación es mediante una cicatriz. Uretrorragia. Salida de sangre por la uretra, independiente de la micción. Valgo. Dirigido hacia afuera, ejemplo, genu valgo. Várices. Dilatación permanente de una vena. Váricocele. Dilataciones varicosas de las venas del cordón espermático. Es más frecuente de encontrar en el lado izquierdo. Váricocele. Dirigido hacia adentro, ejemplo, genu vargo. Vásculitis. Inflamación de los vasos sanguíneos. Vesículas, ampollas y bulas. Son lesiones sollevantadas que contienen líquido. Las más pequeñas son las vesículas. Las ampollas tienen más de un centímetro de diámetro y las bulas alcanzan tamaños mayores. Vómito. Expulsión violenta por la boca de materias contenidas en el estómago. Xantelasmas. Formación sollevantadas y amarillentas que se presentan en los párpados de algunos pacientes con trastornos del metabolismo de colesterol. Xeroftalmia. Condición en la que existe falta de lágrimas y el ojo se irrita. Xerostomía. Sequedad de la boca por falta de producción de saliva. Y con esto chicos llegamos al final del video y al final de la última entrega. Es decir, la sexta parte de la terminología médica. Espero que esta serie de videos les haya gustado mucho. Pues estoy muy pero muy seguro de que les servirá bastante. Pues pueden verlo en forma de video o pueden escucharlo incluso en forma de audio cuando ustedes lo necesiten. Tanto si están iniciando la carrera del área de la salud o tanto si están terminando alguna carrera dentro del área de la salud. Y estoy seguro que les ayudará bastante a entender más esta bonita carrera de la medicina. Y nada chicos. Si les gustó el video ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó toda esta serie de videos tienen que darle un buen me gusta al video. Y tienen que comentar ahora si de que otras patologías, de que nuevos temas quieren nuevos videos. Pues se vienen nuevas sorpresas dentro del canal que estoy seguro que les gustarán bastante. Y les servirán también bastante. Y nada chicos. También ya saben lo que tienen que hacer. Si es que quieren apoyar este bonito proyecto. No olviden compartir este video con todos sus amigos. No olviden suscribirse al canal. Sería una muy bonita forma de apoyar todo este proyecto. Y nada. También no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram. Estamos como Guiamet. Y nada chicos. Muchas pero muchas gracias por hacer que este canal salga adelante. Muchas gracias por todo el apoyo chicos. Y nada. Ahora si. Me despido sin más que decir. Mi nombre es Cristian Puzaricual con. Yo fui el expositor el día de hoy. Este es el proyecto. Guiamet. Chao.